La mañana complicada en la avenida que tapó y tú escuchando el cafecito, qué combinación. ¡Ey! Y bienvenidos a todos a Desactualizando, el concepto por arribita, doble moral. Un concepto donde noticia pesada la tratamos con ligereza, noticia profunda la tratamos por arribita, por encimita. Gracias a Crédit Más Césped, los expertos en generarte buen crédito, Crédit Más Césped, los que saben de crédito, Crédit Más Césped, los que te reparan el crédito en Estados Unidos. Llama al 646-828-6000, 646-828-6000, Crédit Más Césped, una empresa de Rafael Matos. No te pierdas hoy, seis de la tarde, Politiqueando RD, un debate histórico entre Carlos Veloz, uno de los panelistas del recetario, y Ramón Orlando. ¿Cómo debe ser? El debate del año. No te lo pierdas Ramón Orlando, el maestro Ramón Orlando, discutiendo de ahí a ahí con Carlos Veloz. De todo y mucho más en Politiqueando RD, hoy, seis de la tarde, suavecito, qué lindo tú. Y mañana en Politiqueando RD, siete de la noche, wow. El lunes, Politiqueando RD, siete de la noche, la historia no conocida revelada de Harry Ramírez. Siete de la noche, pavo y palo, solo aquí, en nuestro canal de YouTube, Manolo Zuna de G. ¡Adelante! ¿Cómo va todo, don Cacha? ¿Dónde tiendes? Manolo, mirando yo que la experiencia que te dan los años se repetan, eso es un estandarte, wow. Tú sabes que hubo un viejito de 96 años que estaba en su lecho de muerte ya, y la esposa que también tiene 96 se le acerca y le dice, mi amor, ya que tú te vas a morir, confiésame si me fuiste infiel. Dice, ¿y si no me muero, no? No, Manolo, ni en las horas finales uno puede tirar todas las fichas. Ni en las horas finales, Manolo. Hermano, ¿qué es lo que está pasando en Constanza que hay un brote de piojo? Eso es fácil hoy día. ¿Por qué? Bueno, porque recuérdate que hoy día, antes quedaba sin cabello el prospecto a calvo o calvo, pero hoy día hasta por moda se hace. Entonces, si tú haces así y te cae en piojo y te rapa la cabeza, el piojo no le gusta que le dé eso. El piojo no le gusta que le dé eso. No buscan nada en una cabeza limpia. Entonces, ahí está la cura, no hay que ir lejos. Ok. Además, también hay remedio, es remedio que el pueblo consume. Tú te juntas ron con mantequilla. ¿Ron con mantequilla? ¿Y cómo hace? ¿Y qué piojo borracho no le bala? Ok. Ah, ok. Se falta el piojo. ¡Oye! Borracho, José. Borracho, pasaron. Mi hermano. ¡Ey! El presidente de la República el jueves se iba a reunir con Abel Martínez y con Leonel. Parece que esa reunión tenía problemas en el principio. Primero, porque después salieron a aclarar la gente del PLD que ellos no sabían de esa reunión. Que ellos no sabían. ¿Y cómo era que él se iba a reunir con Abel a una reunión que yo no sabía? Eso fue lo primero. Y lo segundo, no se pudo reunir con Leonel porque por Leonel tenía gripe. Manolo, tú sabes que yo siento a Abel Martínez como muy benévolo, como muy, muy, como muy sano. Él tiene que ser más cruel. Pero ¿cómo hace? Oye, primero accedió a un debate que no debió nunca acceder a ese debate. Ahora está con una reunión con ellos. Es lo que tiene que ser más político. Y es lo que tiene que hacer. Es decir, güey, güey, perdieron. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué cosa? Él necesita estar bien con esa gente. ¿Eh? Lo que tiene que abrirle fuego, mi hermano, y tranquilo. Porque todito tiene una vaina pendiente. Ay, ¿cómo lo va a atracar en Pérez eso? Él tiene una vaina pendiente todito. Él no, él no, eso se le corresponde a la justicia, a investigar. No, él es el presidente. No prometen eso. Manolo. ¿El qué? Manolo. ¿El Manolo? Sí, es verdad, la justicia es independiente. ¿Y quién lo pone ahí? No, bueno. El presidente, el presidente. Ajá, ajá, ahí. Y tú te crees, Manolo, yo perteneco a tu empresa. ¿Y quién te topa a ti? ¿Dónde yo? Manolo, Manolo. Manolo, pero es que... El Manolo. Estos dientes amarillos, él no es de comer cosas, es de bien. El Manolo. Pero explíqueme esto. Ramón Albulkiel, que dijo algo fuerte, como que no hemos hecho lo loco. Dijo que él, personalmente, le entregó a cada senador del PRM para la campaña, 593 millones de pesos. Yo dije, déjame oírlo bien, porque quizás fue el que le entregó para los senadores. No, y él dijo, a cada uno, 593 millones de pesos. Pero, eh, Albulkiel, que está bien, lo que está mal son los partidos. Porque el partido que tiene un loco, o que lo medique, o lo tenga contento. Porque, eh, carajo. Si tú sabes, tú PRM, sabes que tiene. Albulkiel, que ha ido con mi mazal. A esa gente no se les da material para que hablen, porque es que va, es que Manolo, van a soltar a todos por ahí. Manolo, porque ellos no son enemigos, pero todo el que lo tiene en su seno, tiene que saber que son gente que se atreven a cualquier cosa. Oye, cuando esa gente abre la boca, tú no sabes a qué partido pertenece. Oye, tú no sabes dónde están. Entonces, todo partido político que tiene un loco, que lo medique o que lo tenga en un puerto, tranquilo, donde no se le safe la lengua. Porque son lenguas que hay que tenerla bien parquear. Porque eso es verdad, oye, lo que él dijo es verdad. Pero, no, debió de mantenerse callado. Eso son palabras mayores, Manolo. A un senador, ¿y de dónde sacamos esos cuantos? Manolo, eso nada más lo podemos entender nosotros, aquí los dominicanos, pero eso tú lo dices afuera y eso no se entiende. Ok, qué bien. Hermano, y el escándalo que ha salido de Telemicro. Que Telemicro dice, 12 años de luz. 254 millones, salió en la mesa. Diablo, que debe 12 años de luz. Virgen de la Alta Gracia, Manolo. Pero qué preocupación y qué juidero hay ahí. Yo me imagino, oye, hoy están los muchachos regando currículum, que eso no tiene madre. Manolo, tú sabes lo que es cortarle la luz a un canal como ese. Virgen de la Alta Gracia. Pero él no debe de esperar ahí. Porque, oye, Gómez Díaz es un hombre bueno, pero Gómez Díaz tiene un problema que yo no entiendo. No, sí, es verdad, es mi amigo, es mi amigo. Pues tiene un problema que yo no entiendo. Porque es que él, no sé, hay como un problema de manejo ahí. Él es un hombre que le cobre. Pero oye, tiene una cosa. Tú sabes que él ahora mismo, él ahora mismo está hablando de edificio azul. Pero eso es porque es un edificio rojo. Edificio azul, edificio rojo. O sea, siempre tiene que tener una, una, una. Así no. Así no, mi cielo. Virgen de la Alta Gracia. 12 años sin pagarlo. 12 años. Y yo me paso con un día y me la cortan al otro día. Así no. Para quien sepa. Yo me paso con un día y a mí me la cortan. No, pero eso no puede ser. Y tuve que pagar la recorrección. No, porque muchas veces, si el técnico no llega a tiempo a cortártela, ya la computadora dice que tú estás cortado. Y tienes que pagarla. Es verdad. Hermano, pero usted sabe lo que son. 254 millones de pesos de luz. Santa cachucha, vente tu mano. Bueno, hermano, pues mire, por otra parte, esta es sabrosa, mi hermano. Hay un hombre que en Estados Unidos se está fumando. Después que se aprobó, los que quieren que se apruebe esa sustancia que se legalice, ahora están fumando más que nunca porque ahora fuma hasta el que no fumaba, porque es suelegar. Pero eso no. Y ha dejado 20 mil millones de dólares en impuestos. Y se está fumando, que eso no tiene madre. Pero que, atención en Nueva York, Manolo, pero eso no es desde ahora. Cada vez que tuve un mecánico arreglando una banda de frenos arriba de la acera y tuve el jumazo, no es el motor prendido. No es el motor prendido. Manolo, no hay uno que esté arreglando un carro encima de la acera que no tenga un tabaco más de ingía. Sí, porque tú te das cuenta de una vez cuando hay marihuana, porque papá es de... Manolo, pero yo en una ocasión, en una ocasión llamé yo a uno que me arreglara, justamente que me chequeara una banda de frenos allá. ¿Cuántos saben qué? Yo tiene tallera arriba de la acera, callantísima. Y en tallera ahí hasta que llega la policía. Oye, ese tipo está afajado, sacando, sacando una banda de frenos. Y con un cigarrillo aquí. Y hace así cuando yo llego, le meto la mano y me dice, coge uno. Y digo, no, ¿qué fue? ¿Dónde va? Pero hecho por él la caja. Y 18 cigarrillitos finos, hecho por él. Enfunda y colmado. Enfunda y colmado. Bien, mire mi hermano. Pero si está dejando impuestos y eso no mata tanto. Porque aparentemente eso es lo que pone como uno, como un chingalegrito, más nada. Bueno, y diga que era un chame. Mira hermano. Y tú me lo dices. Mira hermano, diga que. Dije que. Rafi Trujillo dijo, denunció, que el cobrador le dijo, me tiene que pagar. Si llegamos a un 1% en las elecciones, me tiene que dar 750 mil dólares. Y que si llegaban al 5%, le tenía que dar 4 millones de dólares. Yo no creo. Porque es que. Pero eso no lo genera el partido. Y se lo van a una sola gente. Manolo. Pero Rafi no se puede sorprender de eso. Porque ¿cómo le llaman al tipo? El cobrador. Entonces eso es lo que está haciendo, cobrando. Está cobrando lo suyo. Manolo, mira la política. Oye, a esto hay que ponerle un límite. Esto hay que ponerle un límite. Esto no puede seguir así, Manolo. Esto no puede seguir así. No, de verdad. Pero tú te imaginas. Ese negocio así a la clara. A la clara. Ok, te voy a prestar mi prestigio. Ya que tú no calificas, te voy a prestar mi prestigio. Me voy a tirar. Y saco un uno. Tienes que darme tanto. Porque déjame decirte una cosa. Dependiendo del número y la cantidad que saques. Hay una borona, una baña. Hay un canteo de la junta. Hay un canteo de la junta. Entonces, coño, pero qué. No, esto tiene que cambiar. Esto no puede seguir así. Manolo, yo quisiera que hayan tres partidos nada más ya. ¿Qué tres partidos? Que, por cierto, están pidiendo, hermano, que se establezca por ley el voto, que el voto sea obligatorio por ley. ¿Usted está de acuerdo ahí? ¿Va ahí usted bien? No, porque es que eso no va a dar resultado. Porque a mí me hacen, yo que nunca he votado, me hacen ir a una urna. Y yo voto. Pero esa boleta van a reír cuando la vean. Oye, hermano, no se la voy a llenar. Óyete, de cosas de M, M, G, M, G, M, G, M. Y le voy a dibujar ahí el voto, óyete. Le voy a dibujar el voto. El voto secreto se lo voy a dibujar ahí dibujado así. Óyete, hermano, mira. Con dos tanquesitos de oxígeno aquí abajo. Entonces, eso es un disparate. Dice, oiga a la gente ahí. Muy bien. Ok, a menos que tú no te encañonaba allí de que vota. ¿Qué no vas a te encañonar? Ok, es verdad. Entonces. Pero hermano, explíqueme esto que salió ahora de Michael Jordan. Que Michael Jordan en el 2001 pasaba su noche fácil con tres y cinco mujeres dormía ese león. Y yo también. ¿Cómo? ¿Y cómo te lo hacía? Ella es la misma, mamá. Porque Manolo, ¿quién va a creer esa vaina? Manolo, Manolo, mira. Yo la tenía vigor, era un vigoroso. Manolo. Era negro, no era negro de balde. Manolo, una vaina diaria. Ni comida, ni comida. Ni cuarto diario. Es factible. Ni tú recibir cuarto todos los días, mucho. Es factible. Manolo, nada diario es bueno. ¿Cómo? Pero usted tiene un programa. Me la pueden poner diferente, Manolo. Pero usted tiene un programa diario de dos horas. Bueno, sí, pero sí, pero sí, pero está bien que ya es otra cosa, porque cada programa es diferente al anterior. Ah, ok. ¿Y usted tiene una mujer diaria? Sí, pero tengo una mujer, sí, aquí, que está precisamente por ahí atrás. Sí, pero ella se acuesta de lado, yo me acuesto de este lado, ella se pone de espalda, nos miramos los dos para este lado y los dos para allá. Y coreografía. Y con una coreografía. Y a veces sí, nos juntamos así. Un mal día a un bolero. Un mal día a un bolero lo bailamos. Manolo, siempre y cuando Barahona diga que sí, porque eso no es a lo loco. Pero usted lo llama, si él levanta la mano, la vaina va. Exactamente, si levanta la mano, él dice presente. Ahora, si dijo que no, Manolo, tú le puedes ofrecer lo que le ofrezca y no. No le coge la llamada. No le coge la llamada. Usted lo llama y él no coge la llamada. No, señor. Se hace el sordo, él se hace el sordo. Y oye, y que se sepa, Manolo, déjame decirte una vaina. Ajá. Todo empezó con una ñoñería. En los últimos años tenía una ñoñería que no le podían hablar duro. Y no se le podía hablar de cerca. Le reconoce la voz y se cae. No, no, no. No se le puede hablar de cerca. Ni tose. No le hable de cerca, que te va a conocer la voz. Si tú le estabas hablando de frente así y él estaba bien. Si tú te mirabas a hablarle de espalda y duraba mucho rato, ya no te oía. Él no estaba ahí cuando tú volvías. No, porque hay que respetar los años. Hermano, la DGC dio unos cursos de entrenamiento, unas charlas de entrenamiento a los motoristas. Y a los motoristas que fueron, le regalaron 200 cacos. ¿Está bien? 200 cacos. Sí, pero cada vez que le entregaban un caco, el que se lo entregaba le decía un secreto y yo averigué el secreto. Ajá. ¿Qué era el secreto? ¿Qué le decía? No te lo pongas. Le dio la prueba de hombría. ¿Por qué? Eso es último. Manolo, pero esa institución ya es una... Oye, recaudazo. Mira, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que estaba fuera del país, salió y cuando vino halló cuatro multas. Es verdad, es verdad, yo sé que eso. Bueno, yo tengo una tía mía que la tía mía no sabe caminar y tiene multa. Caminar ella no sabe. Y tiene tres multas. Y cuando me dieron licencia, porque yo no cogí ni carro público. Señores, Manolo, como se ha... Manolo, cuando esa institución empezó, Manolo, que tenía el verdadero prestigio, donde se le temía. Yo recuerdo una vez que yo iba caminando por la Duarte, caminando a pie. Sí. Y voy con el celular en la mano y de repente me salió un amén y yo lo bajé. Caminando a pie. Sí, es verdad, a pie, a pie, sí. Oye, porque había, había, pero ya eso no lo respeta a nadie. Ahora tú ves un amén atrás de un motorista por el caco y él no lleva. Es verdad. Sí, es verdad. Miren, mi hermano, ay, este de último minuto que salió. Los motivos yo no sé si ya lo aclararon, pero mientras tanto. La Procuraduría General de la República retiene un avión de Nicolás Maduro. Coño. Ay, perdón. Yo digo. Manolo. Esa es cosa que tú no quieres que te digan por qué. Manolo. Un avión matrícula a nombre de Nicolás Maduro está retimido en un aeropuerto de República Dominicana por la Procuraduría. Pero qué trajo de allá? No, yo no lo sabía, pero. Tú, 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 tú. La noticia tienes que saber. No, yo no quise seguir yendo más para abajo. Yo no quise. Yo no quise. Manolo. A ti te dijeron que trajo. Hazte un hombre y dime. Oye, es más, si tú quieres, vamos a ver esa noticia en el próximo programa. Que me voy a hacer estar fumado aquí. Para que tú veas lo que se llama, Blas. Papay. Papay, que yo no le iba para abajo. No, pero te di la, di la.